Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería, estamos ubicados en la calle 53, 1524, Bogotá. Hoy vamos a elaborar esta manillita, los materiales son. Listo, vamos a coger la placa o un dije que queramos que tenga doble salida. Ahora, cuatro tiritas de cuero, aproximadamente 40 centímetros, las vamos a doblar por la mitad, las vamos a pasar por acá y nos devolvemos acá, en esta forma. En el otro, hacemos dos a cada lado, lo mismo, las vamos a pasar acá, dentro de cada argolla del dije. El dije debe tener pues un bien grandecito para que nos puedan pasar los dos, las cuatro como hebritas de cuero. Acá, pasamos acá y hacemos esto acá y nos devolvemos acá. Lo mismo vamos a hacer al otro lado, cogemos los, doblamos, pasamos por esta argolla, hacemos esto, la pasamos acá, apretamos y dejamos espacio para el otro. La pasamos acá, la pasamos acá, necesitamos espacio aquí para que nos pueda pasar el, esta otro. Esta vez, acá la pasamos, vemos con esta palanquita, a ver si nos pasa más fácil. Listo, pasamos, hacemos lo mismo, doblamos de acá, listo. Entonces, vamos a trabajar un lado, las puntas de los cueros las vamos a cortar como diagonal para que nos pasen más fácil las, los balines. Ponemos las cuatro así. Así, listo. Entonces, vamos a coger los dos balines del centro, las dos, perdón, los dos cordones del centro y vamos a pasar un balín dentro de las dos. Ok, vamos, damos vuelta para que nos pase más fácil así. Es más fácil pasar las dos al mismo tiempo. Entonces, lo bajamos y luego abrimos y vamos a colocar un balín a este lado y otro balín a este lado. Entonces, vamos a hacer lo mismo con estas dos. Tratamos de coger las dos unidas así. Es más fácil que pasar una por una. Entonces, pasamos las dos punticas y giramos un poquito para que nos pasen. Y vamos, damos vuelta, giramos. Cuando sale ya acá a este lado, alamos. Esto está al lado del otro. Salen las dos al mismo tiempo. Las bajamos acá. bajamos el balín acá hacemos lo mismo hacemos lo mismo a este lado vamos bajando acá apretamos vuelta porque el balín no tiene un orificio muy grande entonces toca este es un balín número 6 toca que pasen los dos o si no queda es complicado pasar uno y después el otro entonces hay que agregar a que nos pasen los dos vamos a coger otro balín a ver si tienen hay que buscar un balín pues que el orificio sea un poco porque tampoco un balín muy grande porque nos va a quedar muy pesada la manilla entonces el 6 sino que hay que tener un poco de paciencia porque es un poco duro siempre la pasada de este de este del cuero este es un cuero gamosado vamos a más delgadito a ver ahora si ya le sacamos como más así pronto nos pasa más fácil bueno seguimos metiendo los balines al lado y lado cogemos dos de cada lado y nos va quedando en esta forma dos así a cada lado luego unimos las del centro se unen y se mete otro balín por entre estas pasamos el otro balín cogemos las dos puntas del cuero y le vamos dando vueltica y las pasamos listo para dejamos que nos queden como bien centradas hasta ahí la podemos llevar son tres más o menos el tamaño allá dejamos este lado así y seguimos con este otro lado hacemos lo mismo las dos del centro le vamos a cortar así como al diagonal en puntica para que nos pase más fácil por los balines acá acá las cuatro acá cortamos las cuatro así al diagonal acá las dos del centro me falta esta como le digo este es un balín seis con el orificio más bien grandecito tiene que ser acondicionado a no ser que vamos a trabajar con hilos también entonces ya el balín podría ser con un orificio más pequeño o podríamos trabajarlo con piedras naturales el material la calidad con la que quieran trabajar el diseño les queda muy bonito acá acá la pinzita en el centro acá luego ya cuando está hasta abrimos cogemos este lado hacemos lo mismo damos así como giramos pasamos bajamos bajamos ahora hacemos el otro lado acá acá las dos las dos las subimos que queden que queden que queden parejitas y hacemos lo mismo otra vez unimos las del centro y así nos dando como el cruce unimos estas del centro pasamos un balí así 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 vamos Damos vueltas para que sea más fácil. Las pasamos. Abrimos nuevamente. Hacemos eso tres veces. Ya hacemos esta. Como pueden ver es muy fácil. La dificultad es un poquito de pronto. La pasada del cuero por los balines. Pero cortándole así en diagonal. Podemos trabajarlo. Lo pueden trabajar con un balín más grande. Un ocho. Pero para mi parecer queda más bonito. Con este balín número seis. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Y darle vueltica. Cortemos. Por eso es bueno hacerlas un poquito largas porque a medida que va haciendo esto toca ir como cortando. Ir cortándole al cuerito. Para que pase más fácil. Vea que ya. Eso ahí ya pasó. Esta, hacemos esta. Y ya vamos casi terminando de pasar los balines. El dije del centro puede ser un... como les comentaba anteriormente, cualquier dije. Cualquier dije que tenga orificios a lado y lado. Y este mismo diseño lo podíamos hacer también en hilo. Entonces ya se podría trabajar una piedrita natural. Y nos queda muy hermoso también acá. Ahorita cerramos aquí la tercera. La podemos dejar hasta ahí. Yo lo estoy haciendo en plateado como para que vean la diferente. Como queda pues que en ambos, ya sean en dorado o plateado, queda muy bonito. Igual se está usando el dorado como el plateado se está usando igual. Hay personas que les gusta mucho lo plateado. Otras lo dorado. Entonces el mismo diseño en dorado y plateado queda muy bonito. Entonces aquí vamos a emparejar. Jalamos bien los cordones, emparejamos acá. Lo mismo a este lado, acá. Y nos quede como a la misma altura. Ahorita vamos a pasar por todas las argollitas. Son unas argollitas o un balín más grande que es la que nos va a servir de como de broche. Porque no la vamos a colocar broche, sino es corredizo. Va a quedar como con flequitos. Entonces metemos este. Todas las vamos a pasar por ahí. Serían en total ocho tiras. Son dos, ocho tiras. Y ya nos queda acá. Y aquí en las punticas, entonces ya uno a cada puntica le va colocando un balín y les va haciendo un argollito, un bozalito acá. Y los corta en diferentes distancias. Unas más largas que otras. Y las vamos cortando aquí al final, que no nos quede espacio. Entonces a cada una le vamos colocando un balín. Acá. Un balincito. Cortamos. Si la manilla no quino, o sea, el largo que queramos hacerle el fleco de la manilla. Unas largas, unas corticas o a la misma altura todas. Mira, ahí van quedando. Se pueden comunicar con nosotros al almacén para dar clases. Ya capacitamos, damos ideas, las asesoramos en cualquier proyecto que ustedes tengan. Nuestro teléfono es 346-3492. Mirá, acá. Listo. Ahí mire cómo va quedando. Acá nos falta este y a todas. Y nos va quedando una manilla muy bonita también, muy fácil de hacer. Lo único que le digo, la única dificultad es la metida de los balines, por lo que el cordoncito es más grueso. Pero del resto, esa manilla es muy sencilla. Que la idea es que yo les traigo cositas que sean muy fáciles de hacer. Y esto siempre cortamos el excedente acá para que tengamos como mejor acabado. Mira cómo queda la manillita. Y entonces ustedes con esto se la gradúan al tamaño de la muñeca de la persona. Mira cómo nos queda de bonita la manilla. Ya, sí quedó terminada la manilla. Espero que les haya gustado. Es muy fácil, como les comentaba, es muy fácil de elaborar. La persona que quiera aprenderla a hacer o que quiera aprender a hacer otras manillas, las esperamos en el almacén que estaba ubicado en Galerías, calle 53, 1524, Bogotá. Gracias. 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 Gracias.